Bien gente, bienvenidos a la parte número 31 de SplitSecond Vamos a jugar esta eliminación Uy, este auto Ah, este está mejor, pues bueno, y yo aquí me ando cagando con los otros autos WTF, no lo había visto No importa, ahí lo vi Tiene buena aceleración, tiene buena velocidad, fuerza, sí que tiene de todo el auto A ver, ¿cuál es este auto? Ah, ya, ya Vamos gente, bueno aquí tenemos un auto con menos decente Parte número 31 ya Eh, mi autito, pasé a chocar mi auto, wey Ah, está bueno el auto parece Destrozo al tiro, no, no, que cagaba No te vayas para allá, no te vayas para allá Vamos, vamos, vamos Uy, cagaba, wey No, no me puedes destruir así, wey Va encima de una eliminación, wey Ah, ya, vale Aquí tengo varias cosas para cagar a los autos, wey Así que estamos bien Esa es buena, wey, la del carro que cae del tren es buena, wey, porque no tienen donde escapar, wey, el auto de miedo se me volvió loco, wey Mira Oh, mi mierda Bien gente, segundo Nos salvamos de pura suerte, wey, eso es lo que tiene un auto bueno, wey, cuando tienes fuerza, wey, no te mueve tanto, wey Bien, ahí se destruyó Pues, no me tomó el camino, wey, mira, ahí se lo tomó a otro, wey Ese era un atajo, wey Bien, ahí lo destruimos Cagalo, cagalo No, la puchito madre Ay, sí, bien, mierda Oh, la cagaba, la bifea, wey Bien gente, quedamos El primero y segundo nomás, así que Indiscutible, vamos a ver allí Vamos a pasar por acá adentro, vamos a arriesgarnos Mira, atrás Bien gente, primer lugar Qué buena, loco 50 créditos Oh, loco, el primer ataque que me tiraron me hicieron cagar al tiro, wey Qué chuche, wey Muy bien, vamos, vamos, vamos Bien gente, hemos desbloqueado la carrera adicional Y me decimos una eliminación, o sea, una supervivencia, wey Vamos a intentarlo al tiro, algo sacaremos Algo, algo sacaremos, wey Bueno, el auto tiene más fuerza, así que espero No chocar En esas que acá está rojo, wey Adelante, adelante, adelante No, justo uno rojo, wey Conches humanas, wey Justo uno rojo, wey Vino uno rojo, uno rojo, uno rojo, uno rojo, uno rojo Ah, pobre mierda Oh, la mierda, bueno Está terrible, extremo Vamos, pasamos, adelante Vamos, pasamos, adelante De poquito, poquito está llenando el saquito Ah, la puta madre Adelante, adelante, adelante Uh, casi, casi, casi No, wey Wey, mira el auto La cagada de rojo, wey Una vez lo tiró en la cara, wey No, wey Muerte súbita, wey Puro estar rojo, wey No, carajo, wey Y luego hay que darme un tercero, no? Tercero, wey ¿Qué bloqueamos? Ah, el auto Vamos a ver si tiene más velocidad, wey El Croveti Cascade Cascade, Cascade, Cascade Vuelvele ya, así me dice lo mismo Ya gente, vamos a intentar la eliminación de nuevo Ah, es el auto que sacamos, a ver Ah, te tiene más, wey Vamos a intentar sacar esto de nuevo Son más o menos 20 puntitos más Para poder sacar la carrera de Lee Vamos, 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 vamos Es buena esta presentación cuando inicia el juego Cuando va a iniciar la carrera, parece película, wey Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dice cagar a todos los autos, wey Se destrozo por 5, wey LOL Es más estable el auto si lo que tiene Ojalá sacarle primero, gente, wey La conchito chavo, mierda La cosa es que quedé último Uh, casi Ahí me vienen siguiendo así No Con la mierda, weón Conchesumare, weón No hicimos nada, weón No hicimos nada, nada, nada Voy a intentarlo o no, weón Ya me está aburriendo hasta acá, weón No quiero volver atrás Chusumare, weón Cómo no hicimos nada, weón Cero puntos, me hicimos Me lo reflegaron en la cara, weón Destruzo doble, no, weón Sale, viejo Bien gente, ahora va un poco mejor Bien, hay que lo destrozo ahí, así que No, no me choque, no me choque No, no, no Ahí sí Bien Ah, mierda, weón Los otros van terrible adelante, weón TEST 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 TAS Uuuu, último yo gente, vamos, vamos. Que se puede, que se puede. Vamos, vamos, estruza, estruza, estruza. Bien, que es segundo. No, pero no creo que lo logren. Uuu, primero, bien. Ah, el otro se destruyó. Me tinca que fue cuando, me parece mucho cuando tiré el ataque grande eso. Quedó medio débil ya. Vamos gente, primero, primero, por favor, primero. Bien, conchetumare. Oh, el weón me tiró el ataque al último, weón. Era muy tarde ya. Ya quedaban unos segundos, weón. Bien, mierda, nos faltan 15 puntos, no, gente. Bien, gente. Con esto dejo hasta acá, nos vemos en la siguiente parte de Split Secon, así que nos vemos. Tremenda suerte, weón. .